Porque en este vídeo os traigo 5 juegos totalmente gratis para vosotros Así que empezamos, el primero de ellos es nada más y nada menos que una auténtica joya de Xbox 360 Estamos hablando obviamente de una de mis sagas favoritas Y estamos hablando de la primera entrega llamada Gears of War Primera entrega la cual, vale, estrené yo mi queridísima Xbox 360 Si amigos, cuando yo me compré mi queridísima Xbox 360, videoconsola la cual ha sido mi favorita de todos los tiempos Pues la estrené con esta obra maestra Pues que sepáis amigos que este videojuego está totalmente gratis en la Microsoft Store de Japón Que sepáis también, vale, que podéis cambiar la región de vuestra videoconsola, vale Y que no os va a suceder absolutamente nada, vale Ya que las videoconsolas de Microsoft son región abierta Lo que significa que puedes buscar cualquier oferta o cualquier promoción o cualquier videojuego totalmente gratis De otras regiones las cuales no sean de tu país, vale Entonces lo único que tenéis que hacer es poner la región de Japón Descargar el videojuego totalmente gratis Y ya lo tenéis para vosotros para siempre Otro de los títulos, vale, que está totalmente gratis es Crumb Down, vale, este videojuego puede ser que haya mucha gente que ya lo supiera que está totalmente gratis Pero seguramente haya otra gente, vale, que no sabía que este videojuego está totalmente gratis Así que por eso lo he querido añadir a esta lista Ya que este Crumb Down, vale, la primera entrega es un videojuego, vale, de mundo abierto De acción muy alocado, vale, y es un videojuego súper mega divertido Y me daría muchísima rabia, vale, que pues que haya gente que no supiera que este videojuego está totalmente gratis Y que no lo pudiera disfrutar Por eso lo he querido añadir a esta lista de 5 juegos totalmente gratis para Xbox Para esa gente, vale, la cual pues que no sepa aún que este videojuego está totalmente gratis Así que lo único que tienes que hacer es dirigirte a la Microsoft Store Poner el título en el cual ya estás viendo en pantalla Y a descargarte este videojuego que encima está mejorado para Xbox One X Que sepáis también, vale, que la segunda entrega, vale, de Crumb Down 2 También está totalmente gratis Este pasa lo mismo que con el anterior título, vale, en el cual pues haya gente que ya supiera que este videojuego Estaba totalmente gratis Pero no va enfocado para aquellos que ya lo sabían Sino para toda esa gente, vale, pues porque aunque no lo creáis Hay mucha gente que aún no sabía que este videojuego está totalmente gratis Y yo solamente quiero ayudar a todos los hermanos de Xbox Los cuales aún no estaban informados Que tanto la primera entrega como la segunda entrega de Crumb Down 2 Están totalmente gratis en la Microsoft Store Y te lo puedes descargar totalmente gratis Y no hace falta ni que tengas el Xbox Live Gold ni absolutamente nada Está totalmente gratis para todos los usuarios de Xbox Para todos los hermanos de Xbox Y realmente son dos auténticas, dos joyas que puedes descargar totalmente gratis Otro de los títulos, vale, que tenéis totalmente gratis Es un videojuego tipo puzzle, tipo, digamos, estilo Tetris, vale Que se llama Exit HD, vale Es un videojuego, como ya os he comentado, de puzzles Bastante sencillo, pero es un videojuego bastante adictivo Que las primeras pantallas parecen que sean fáciles Pero según vas avanzando de nivel Os aseguro que el videojuego empieza a coger una dificultad bastante elevada Y ya no es tan fácil Otro de los títulos que tenéis totalmente disponibles gratis Se llama Akin's Tale Final Fantasy XV, vale Este videojuego es un videojuego de la saga Final Fantasy, vale De acción y aventura creado por Square Enix Es un videojuego el cual os va a gustar muchísimo Si os gusta lo que es la franquicia, vale De Final Fantasy, pues lo vais a disfrutar muchísimo Además, pues totalmente gratis Es un videojuego que no tienes que gastarte Ni un solo céntimo Y la verdad, amigos, que en ese sentido mola mucho, ¿no? El hecho de poder descargarte videojuegos Los cuales no te gastas ni un céntimo Y puedes disfrutar de videojuegos totalmente gratis Sin tener que pagar ni un solo euro Y la verdad, amigos, que eso mola muchísimo Hola, amigos, voy a empezar a saludar a todos los miembros del canal desde aquí Muchísimas gracias, de verdad, de corazón Por apoyar el canal y haceros miembros del canal Empezamos por Fais, Sarco, Eric Yamir Javier Hernández López Jorge Romero Taque de Killer Armando Alexis Pekka Animation Studio Moltres barra baja 08 Foxy Foxy Zorrito Decay Master 3, 6, 5 Yago Capudo TV Amazing Gold 2, 4, 5 Jacob Torres Cries Marín Ángel Rocha Alka V Kevin Rodríguez Skys666 F.F Noops También tenemos a Fabián XT Paco Piña Xpray Diego Castillo Leonardo Donovan López Emiliano Herrera Alku Huo 2 Sebastián Cruz Carlos Axel Bastres Fer Yajer Mar Máximo Trevor Phillips Orcio Oscar López Auset Mauricio Reyes Rodrigo Edgar Acosta Aceis Adrián Trejo Michael Da Silva Sebastián Jara Álvaro Tu Vieja Leonardo Barra baja García 3, 4, 8, 5 Javier Morales Franco Crack Jeremy 14 Barra baja Oficial Y Fenequin GD Sebastián Morales Taichi Yagami Alberto Montero 7 Castro Ibarra Patricio Iñaki Karim López Díaz Luis Giovanni Montoya Alma en Pena 666 Sebastián Núñez Elman Pacos Doctor Primus Tefe Ángel Cárdenas Y Grigate Y Unas Letras Chinas Zotaigumeme Alsec Yasen Animation 23 Alan Tastigamer Cos Código Hernán Giordano Alex Gallegos Alejandro Alvarado Afue Fue Price Josh Moffer Aknalogía Senpai Kami Corojas José Alan Castro Leo Roldán Dani Kinga Lian Sánchez Mordo Sario Sial Dicen Prey Fernando Mostajo Adi Crack Y T Juan J C Luis C Rodríguez C Ober Yepes Miguel Echenique Y Gabriel Escarantes Saludados todos los miembros del canal desde aquí De verdad muchísimas gracias De verdad de corazón Saludados todos los miembros del canal desde aquí Saludados todos los miembros del canal desde aquí